¿Está cansado de pasar varias horas frente a su teclado? ¿Harto de equivocarse al escribir? ¿Sus compañeros de trabajo se burlan porque escribe muy lento? ¿Le duelen las muñecas todo el tiempo? ¿Compró un teclado ergonómico y siente que la posición no es cómoda? ¿Harto de no encontrar las teclas en esos teclados ergonómicos? Pues tírelos y no esperen más. Olvídese de las molestias y sea la sensación en su oficina con el nuevo teclado teclainador. Olvídese de las malas posturas. Su inclinación horizontal le permite mantener sus muñecas en línea con el antebrazo para imitar una posición natural al escribir. Su diseño súper ergonómico mantiene tus muñecas en una posición inclinada que evitará fatigas y dolor a lo largo del día. No te estreses buscando las teclas como en esos teclados súper costosos. Además es tan cómodo que tus manos se sentirán en una nube y serás el escritor más rápido de la oficina. Cuando usted tiene una muy mala postura, por mucho tiempo al usar un teclado convencional puede repercutir seriamente en la salud de sus manos, afectando principalmente los tendones flexores de la muñeca y los dedos, el ligamento transverso del carpo, los músculos de la mano tales como los músculos abductores del pulgar, los músculos lumbricales y los músculos flexores superficiales de los dedos, además de los huesos de la muñeca. Usted podría provocarse el síndrome de túnel carpiano, el cual consiste en la compresión del nervio medio debido a la inflamación de los tendones de los dedos, causándole muchísimo dolor e inmovilidad en la palma de la mano y en los dedos pulgar a anular. Usted también podría desarrollar tendinitis de dedos o de muñeca, que consiste en la inflamación de los tendones de los dedos, causando el efecto de dedo gatillo o en los extensores corto y largo del pulgar, junto con el abductor corto del pulgar, si se trata de la muñeca. Soy doctor especialista y recomiendo el teclaynador. Este teclado fue hecho con los materiales más selectos, ecológicos y biodegradables, fabricado bajo los más altos estándares de calidad y con el mejor equipo científico. Después de este teclado mi vida cambió, mis muñecas ya no duelen y la posición de mis manos se siente muy natural. Su delicado diseño y su bajo peso te permitirán llevarlo a donde quieras. Tu escritorio y comedor, la oficina, el avión, el salón de clases, el laboratorio de cómputo, el campo, la universidad, la universidad en el campo, la casa de tu tía, el billar, el ping pong y mucho más. El teclaynador está avalado y aprobado por los expertos, certificado como producto orgullosamente 100% web.